Crueldad El terror de un hombre preso por lo que piensa Son escuelas y hospitales que se cierran Es no poder ver el sol tras una nube de polución Son los incendios del planeta que mató sus primaveras Son las donjas que destruyen nuestros pueblos Terrorismo, hermanito, es el odio que nos ciega El que nos dividió en países y en fronteras Crueldad Caliente Canta humilde Casa humana Canta libre No estés triste Es tanto desequilibrio que cada día nos aleja Son millones desempleados, y eso también es terror, te lo digo Canta unirte, raza humana, canta libre, no estés triste No creas que es un estigma, relativo a la raza humana Si cambiamos de actitud verás llegar, un mejor mañana Canta unirte, raza humana Canta unirte, raza humana, canta libre, no estés triste Son todos los temores, que de niño nos enseñaron Y ahora vamos por el mundo, sin entendernos, y sin amarnos Canta unirte, raza humana, canta libre, no estés triste No te dejes convencer, y que la historia se repita El amor que tienes dentro, el mundo lo necesita Es como volver al sol, tras un gran hueco de evolución Son los incendios de un planeta, que mató sus primaveras Canta unirte, raza humana, canta libre, no estés triste Y ahora vamos por el mundo, sin amarnos Canta unirte, raza humana, canta libre, no estés triste Gracias.